Luego de que JM Serrano, agente de la Policía Municipal de Tecash, decidió hacer público un acto de tortura en su cuenta personal de Facebook, fue cesado de su cargo. Laila Harris y su esposo Arturo Chavira intentaron vender su auto en Marketplace en Facebook. Sin embargo, al percatarse que la transacción era errónea, se negó a entregar los papeles del vehículo, por lo que los señalados la amenazaron con una navaja y se llevaron el vehículo. En la explanada de la Casa del Pueblo, Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que su campaña no es una simple apuesta, sino una decisión tomada. Porque cuando te llaman, no puedes decir que no si estás comprometido y no es el PRI el que me llama, es esta ciudad. El sector de turismo de romance, bodas y eventos sociales hicieron un llamado al Gobierno del Estado para atender sus demandas ya que aseguran están a punto de declararse en bancarrota. Han dejado de percibir en promedio $787.375 por la pandemia del coronavirus. Integrantes de la Cámara de Banqueteros y Proveedores de Yucatán solicitarán al Congreso se realice una investigación a fondo a la Secretaría de Turismo y su titular Michelle Friedman por los eventos privados realizados semanas atrás y en los que no se cumplieron los protocolos sanitarios. Yucatán encabeza la lista de los Estados de México con mayor número de viviendas que disponen de alguna bicicleta entre sus bienes, con el 39.4%. Según el Ranking de Ciclociudades y el Perfil Ciclista, Mérida es una de las cuatro ciudades mexicanas con mayor uso de la bicicleta. Como una antesala a la pelea entre el Miguel Alacrán Berchelt y Óscar Valdés, el viernes 12 de febrero se llevará a cabo la función Prospectos en Guerra, que se transmitirá desde la ciudad de Mérida. En las últimas 24 horas, Yucatán registró 131 nuevos contagios de COVID-19, 86 corresponden a Mérida. Además, se reportaron ocho fallecimientos. Ante la dificultad de acceder a las vacunas contra el coronavirus, el gobierno de Yucatán analiza la opción de algunas que todavía están en fase 3 experimental, como la CanSino o la de Johnson & Johnson, que aún se están probando. El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladosal, hizo un llamado a las otras 31 entidades federativas a que se sumen a la compra conjunta de vacunas contra el COVID-19. Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son enfermedades del corazón con 20.8%, COVID-19 con 15.9% y diabetes mellitus con 14.6%. Fuerza Añadina La La Iglesia Federal